En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los cargadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los cargadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los cargadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En espíritu de familia, en espíritu de hermanos y discípulos de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el amor de nuestras almas, nos acercamos a su presencia e iniciamos la andadura en este retiro espiritual. El tema principal, pues lo tenemos en nuestra pizarra, fuentes de la espiritualidad sacerdotal. Lo que vamos a hacer, guiados por el Espíritu Santo, y por las palabras de grandes santos de nuestra iglesia, es un recorrido que visita distintos siglos, y que quiere encontrar en distintas, muy distintas circunstancias, qué significa eso de ser sacerdotes, y a partir de ahí, pues renovarnos, que es lo que queremos en este retiro. Renovarnos en nuestras convicciones, pero también encontrar un poco de refrigerio, un poco de descanso. Y por ahí quiero empezar yo. La persona del sacerdote, al mismo tiempo, se encuentra con exigencias muy fuertes, se encuentra en controversias delicadas, y se encuentra también con limitaciones muy humanas. Hay exigencias, hay controversias, y hay limitaciones. Esas tres palabras, creo que todos las conocemos por experiencia. Y son esas tres palabras, las que a menudo nos hacen sufrir, y las que a menudo nos limitan. Por eso, permitidme, insisto en ellas, exigencias, controversias, limitaciones. Las exigencias vienen del ministerio, las controversias vienen del ambiente, las limitaciones vienen de la historia de cada uno, la familia, las dificultades de fe, las tentaciones, los pecados dominantes, que tal vez han tenido, o quizás tienen todavía poder en nosotros. Entonces, en esta primera charla introductoria, lo que vamos a hacer es asomarnos un poco a ese inventario, a ese inventario de lo que podemos llamar fragilidad nuestra, pero no en una tónica de lamento, ni de amargura, ni de disgusto, ni de condena. Queremos acercarnos a esa fragilidad nuestra, sabiendo, como dice la segunda carta a los corintios, que en esa debilidad nuestra, sobreabunda la gracia. Te basta mi gracia, le dice el Señor al apóstol San Pablo. Ese te basta mi gracia, indica algo muy profundo, y es que a veces el vínculo que me une más estrechamente a Jesús, es precisamente el vínculo de mi fragilidad. Y la razón por la que esto es así, no es tan difícil de encontrar. Efectivamente, aquello en lo que uno se siente más fuerte, es también aquello que más rápidamente lo empuja, como hacia la suficiencia, quizás un poquito el orgullo, la soberbia, quizás algo la vanidad, quizás el desprecio. Tristemente, pues, ese es el barro humano, ¿no? Así somos los seres humanos. Entonces, en lo que uno se siente muy fuerte, quizás es donde tiene mayor peligro, pero no se da cuenta. En cambio, en lo que uno está más frágil, pues fácilmente se une más a la espiritualidad de los anahuí, de los pobres, de los necesitados. Y cuando uno entra por esa escuela, de la necesidad que tengo, de la limitación que tengo, cuando entramos por ese camino, yo creo que vamos bien en la sintonía del Evangelio. Ayer estábamos en la Santa Misa, pues cada uno en su lugar, y volvíamos a escuchar las bienaventuranzas. Y la primera es clarísima, ¿no? Bienaventurados los pobres. Lucas, en el texto paralelo del capítulo sexto de su Evangelio, añade también, hay de vosotros los ricos, que puede traducirse como hay de vosotros los abundantes, los sobrados, los suficientes. Entonces, nuestra fragilidad no tiene que ser motivo de desánimo, no tiene que ser motivo para hundirnos, sino más bien, ha de ser quizás el eslabón bendito, el eslabón bendito que me une con una cadena de amor a mi Señor Jesucristo. Cuando uno empieza a besar ese eslabón, que no significa complacencia con el pecado, cuando uno empieza a besar ese eslabón de la fragilidad, también lo ve de otro modo. Sin duda eso fue lo que le pasó a San Pablo, sin duda. Él se dio cuenta que su fragilidad, cualquiera que haya sido, no era un motivo de alejarse de Dios, ni de decirle a Dios, o reprocharle a Dios, ¿por qué no me quitas esto? sino que cambió su actitud y a partir de ese cambio, su experiencia de la gracia divina se ahondó. Entonces, hablemos un poco de esas tres palabras. Las exigencias del ministerio son muchas y yo quiero contarles aquí algo un poco personal. Nos acompañan también algunos laicos que no me da vergüenza que oigan esto ahora porque como va a publicarse en internet, da lo mismo, ¿no? Yo tuve una época en mi vida en que le tomé como alergia a esa expresión cita que utilizan mucho con el sacerdote, el alter Cristus. Y este es pecado mío, ¿no? Pecado. Porque yo tenía fastidio de que se hablara tanto del sacerdote como el alter Cristus porque sentía que cada vez que la gente hablaba así subía más y más la expectativa con respecto al ministro, en este caso, pues, a este servidor. Y por supuesto que uno no da toda esa medida, se cansa, se impacienta, le sale el mal carácter, lo pillan a uno en una mentira, blanca, colorada, negra, gris, no importa. Y entonces, claro, eso de que te pongan todo el tiempo con que alter Cristus, pues, yo nunca voy a alcanzar esa medida. Y me daba, me daba como un disgusto. Sentía que nos estaban deshumanizando, sentía que nos estaban exigiendo mucho. Y ahí está la primera palabra, la palabra de las exigencias. Tenemos que ser también, digamos, sinceros en reconocer que muchas personas son implacables con el sacerdote, implacables. Por lo pronto, los medios de comunicación, donde esté el error del sacerdote, y ahí se vuelve una y otra vez, ¿no? Cuando estaban en lo peor, pues, los escándalos sobre sacerdotes en la época de nuestro Papa, hoy Benemérito Benedicto, los medios realmente se cebaban. Era un placer morboso. Me acuerdo mucho el caso de un sacerdote en Inglaterra, involucrado en algún escándalo, por supuesto doloroso, y no estoy justificando nada, pero entonces ya no sólo era informar al público sobre el escándalo, sino vamos a entrevistar a la persona que fue abusada. Luego, ¿qué dice la mamá del abusado? ¿Qué dicen los hermanos del abusado? Es decir, creo que entrevistaron hasta el perro de la casa. De manera que la noticia se repitiera y se repitiera. Mantener la noticia todo el tiempo viva, eso es como una obsesión. Entonces, eso pone una exigencia bastante alta. Entonces, tus amigos te están llamando alter Cristus de manera que nunca vas a llegar a lo que están esperando. Y los enemigos incansables en su ataque. Esto psicológicamente llega a tener un efecto en nosotros. Un compañero mío de estudios que después ha sido nombrado obispo, gran persona, gran hombre y gran sacerdote, me decía una vez con mucha confianza, me decía ten cuidado, ten cuidado, porque a nosotros los sacerdotes nos puede pasar un poco lo mismo que a los médicos. En el sentido de que como el médico todo el tiempo está tratando con un sector de la población, que por supuesto son los enfermos, puede tener una versión de la sociedad que está particularmente recargada por ese hecho. O sea, si todo el tiempo estoy viendo enfermos, mi impresión sobre el tamaño de la enfermedad en la sociedad puede ser mucho mayor. Algo parecido nos acontece a nosotros los sacerdotes. Es decir, son tantos los hechos dolorosos que uno tiene que tratar, son tantas las necesidades, los casos difíciles, que quizás uno incluso se siente recargado. Si tiene algo de celo, que estoy seguro que es nuestro caso, si uno tiene algo de celo pastoral, pues ve por todas partes que hay necesidad, que los niños te los quieren corromper en la escuela, que los jóvenes ya no volvieron a misa, las parejas se están destruyendo, los ancianos, unos se quieren suicidar y otros están deprimidos y otros están solos y los hijos no llaman. Entonces, ese estado de permanente exigencia realmente llega a convertirse en una especie de tortura interior, por lo menos algo que hace sentir con frecuencia, no voy a dar la medida y eso tiene un efecto, obviamente tiene efecto en nosotros. Luego, pues hemos mencionado que también están las controversias o las polémicas, hoy son muchas, se sienten con particular vigor en algunos lugares de nuestra iglesia y yo le doy gracias a Dios que me permite ofrecer este retiro espiritual aquí en España porque precisamente este es uno de los lugares donde las controversias son más duras, son más agresivas, la agresividad es muy visible, muy visible. Esa continua alusión al tiempo de la guerra civil, por ejemplo, es algo que duele, es algo que duele, es decir, uno no es de bronce, uno no es de palo, te están avisando o te están recordando continuamente como una especie de amenaza, entonces eso duele, eso talla, eso cansa y luego pues los tribunales, la justicia, pues nos decepciona en tantos casos. ¿Dónde están las actuaciones que uno podría llamar imparciales de la justicia? Pues los casos los conocemos bien, ¿no? pero por mencionar solamente dos, lo de esta concejala Rita Maestre aquí en Madrid y el argumento más repugnante por parte de la justicia, ¿no? Si no hay intención, oye esto, si no hay intención de parte de la persona, quiere decir que si te sentiste ofendido, el problema es tuyo. ¿Qué tal que se aplicara ese criterio para otras cosas? Entonces, si yo me paro enfrente del juez y maldigo su madre, entonces, usted tal vez se ha sentido ofendido, pero en realidad lo mío era pues una ironía, quizás en un lenguaje malsonante, pero lo mío era un poco crear algo de fraternidad en un lenguaje como el del Quijote que tiene tanta, que tiene tanta, tanto mentada madres por todas partes y dice uno esa es la justicia. Entonces, no solamente los sacerdotes, cualquier católico que vibre por su fe pues se siente descorazonado, desconsolado, pero a ver aquí ¿qué está pasando? O sea, ¿de quién voy a fiarme? Y luego lo de la justicia en Pamplona con la profanación de las especies eucarísticas que son para el juez objetos redondos blancos. O sea, personas como nosotros sacerdotes contamos decenas, miles de mártires de la Eucaristía, entre ellos muchos consagrados como nosotros, pero miles, miles y miles y esa gente estaba muriendo por objetos redondos blancos. El centro de nuestra vida, por lo menos cuando estamos digamos con más fervor, con más convicción, el centro de nuestra vida pues es la Santa Misa, ese es el centro de mi vida y el centro de tu vida ya ves cómo te lo tratan, estás girando en torno a un objeto redondo blanco, ese es el centro de tu vida, esa es la justicia en un país de la Unión Europea, esa es la justicia en el país de Santa Teresa, de San Ignacio y de una playa de desantidad que todos los que no somos españoles realmente sentimos casi envidia y eso es son objetos redondos blancos. Escribía lleno de indignación cosa que no me cuesta mucho trabajo lleno de indignación escribía yo en las redes sociales a las que tengo acceso decía yo oye y entonces si alguien toma el Corán y lo rompe y lo quema en público ¿cómo describirá ese juez ese acto? Pues dirá seguramente que se trataban de unas hojas con algo de tinta encima fueron rotas unas hojas con algo de tinta no ese modo de argumentar simplemente es una bofetada entonces las controversias son fuertes las controversias son duras y y pues no solamente se dan fuera de la iglesia no solamente vienen de fuera los tiempos en los que estamos son tiempos difíciles para la vocación sacerdotal porque hay también controversia adentro también hay controversia adentro también dentro de la iglesia a veces uno experimenta esa clase de desconcierto quizás habrá pasado a muchos de los aquí presentes lo que lo que también yo he vivido gente que pregunta con desconsuelo lo mejor aquí es recordar una historia que me pasó en el santuario de la Virgen María en la ciudad de Chiquinquirá en Colombia donde está el santuario Mariano Nacional estaba yo pues confesando y se acerca una persona y me dice padre deseo confesarme pues ahí están estos confesioneros claro con gusto la pregunta acostumbrada normal que tiempo hace que no te confiesas padre es que yo acabo de confesarme y entonces porque quiere confesarse nuevamente que ha pasado o sea yo no entendía lo que sucede es que yo sé yo sé que he pecado pero le he dicho al sacerdote y para el sacerdote nada de lo que yo he hecho es pecado entonces empieza una situación de a ver somos la misma iglesia pues claro que somos la misma iglesia pero pero duele que a veces somos la misma iglesia no tenemos exactamente la misma doctrina y y entonces vienen las controversias esas controversias intraeclesiales que también son tan dolorosas porque incluyen descalificaciones incluyen marginación incluyen burlas sucede en las comunidades religiosas pues obviamente yo soy religioso como se me nota sucede en el clero diosesano y llega un momento en el que a uno le toca rezar con particular devoción el salmo aquel ¿no? soy un extraño para mis hermanos un extranjero para los hijos de mi madre dice uno pero a ver este es el presbiterio estos son mis hermanos en el sacerdocio en esta diócesis y resulta que este señor dice esto pues por supuesto eso no es mi fe pero bueno aquí estamos es decir eso agrava eso acentúa temas complejos temas duros como por ejemplo la soledad es que la soledad no es solamente el asunto afectivo en el sentido que suele interpretarlo la gente de una esposa unos hijos eso puede pesar en ciertos momentos de la vida pero la soledad también es que a veces sientes que te quedaste sin equipo y entonces yo ¿para qué liga estoy jugando? como decía el predicador de anoche entonces yo ¿para qué liga estoy jugando? ¿yo en qué equipo estoy finalmente? si unos dicen una cosa otros dicen otra entonces eso también trae un desgasto interior un desgaste interior y luego pues está el tema el tema del ambiente el ambiente pues trae sus propias amenazas trae sus propias dificultades en el sentido en el sentido sobre todo de preguntarnos si merece la pena si merece la pena es decir a qué le estoy entregando mi vida o a quienes le estoy entregando mi vida esa pregunta por el sentido se hace muy aguda a medida que la sociedad pues vive este proceso que conocemos como secularización finalmente la secularización significa el descarte de lo sagrado en la esfera pública cuando se descarta lo sagrado en la esfera pública se desconoce cualquier valor de verdad que pueda tener cuando se descarta el valor de verdad que pueda tener la fe quiere decir que la fe queda equiparada a tu fantasía particular es tu fantasía es decir es tu mundillo el mundo en el que tú te sientes tranquilo en el que tu mente reposa ahora bien a mí me marcó lo que decía un filósofo precisamente de este país bastante sonado en otras épocas últimamente oigo menos del sabater fernando sabater él tenía un largo escrito con su elocuencia típica porque no le faltan palabras al hombre con su elocuencia típica él tenía un escrito en el que comparaba la fe concretamente la fe católica con la afición a las carreras de caballos es decir tú le gastas o sea para ti es importante eso de tus retiros está bien pues vea tus retiros para ti es importante tu fútbol tus caballos o tu misa eso pertenece a la gente que tiene ese hobby esa fantasía por supuesto eso significa una cosa que si tú le vas a hacer la campaña y te entusiasmas porque va a ganar el atlético o el real o porque va a ganar bueno ese es tu problema sí pero no me pretendas imponer tu equipo a mí tu equipo es tu equipo a mí no me lo vengas a imponer por la misma razón tus convicciones que yo no me caso bueno no te cases o amancebate o verás que haces pero no metas ruido en la sociedad la sociedad se rige por sus propias leyes lo tuyo es parte de tu fantasía bueno cuando ese mensaje nos lo están enviando día tras día bueno y noche tras noche sobre todo a través de la televisión llega un momento en el que uno puede sentir que pues entonces pues entonces lo mío que es lo mío es sí como una fantasía en la que yo digo uno que se burló con mucho éxito ahora suena menos también uno de los ateos más militantes más agresivos lo llaman evangelista del ateísmo es este señor Richard Dawkins el que tiene el gen egoísta y otras obras de ese estilo durante años él se ha especializado repito últimamente está interviniendo menos en atacar con virulencia la iglesia la iglesia y la fe más o menos en términos de que el mundo sería un lugar mucho mejor si no hubiera tanto creyente y si no hubiera tanta religión eso mejoraría extraordinariamente el mundo y la postura de él es que si tiene que sobrevivir o sea el mundo sería mejor si la gente dejara esa estupidez ese retraso intelectual ese peso muerto ese lastre espantoso que se llama la fe pero pero si quieren seguir con su fe si ustedes quieren creer en el flying spaghetti monster él patentó esa expresión el espagueti volador el monstruo el monstruo espagueti volador si tú quieres seguir creyendo en el flying spaghetti monster ese es tu problema pero no pretendas que de ahí salga nada para nadie la escuela debe quedar ausente de tus fantasías así como la escuela no puede imponer a los niños que el atlético o el real es lo mejor del mundo pues la iglesia tampoco la escuela tampoco puede imponer nada bueno la suma de todo esto va teniendo un peso también dentro de uno eso es lo que quiero destacar en este caso porque pues personas como nosotros literalmente le estamos apostando la vida pues a qué a qué existen los unicornios o a las formas redondas o le estamos apostando la vida a qué de qué modo suele uno responder a estas exigencias controversias y amenazas cada uno como decís en este país cada uno pues se las apaña un poco como puede entonces cada uno pues va encontrando su medida por ejemplo en el tema de las exigencias el Papa Francisco en Evangelii Gaudium comenta una tendencia que es muy frecuente en nosotros y es la de los horarios y los calendarios es decir yo trabajo tengo mi horario trabajo hasta tal hora o trabajo hasta tal día y después vienen mis sagradas vacaciones o sea que sí queda algo sagrado mis vacaciones las vacaciones sí que son sagradas entonces eso es muy importante mi descanso ese es un modo fíjate de responder al tema de las exigencias es un poquito como 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 a ver no me exijas a toda hora no me pidas a toda hora que tengo que estar pues más o menos la rebeldía que yo tuve en mi tiempo creo que el Señor me ha ido sanando de eso la rebeldía que yo tuve con mi alter cristus no me pidas el alter cristus a toda hora ya acabó el despacho ya acabó y ahora soy nuevamente un ser humano normal soy un ser humano normal entendiendo normalidad como que acabó mi función y esa tendencia se ha repetido muchas veces en el siglo XX tiene muchos nombres no perdamos tiempo en darlos tiene muchos nombres esa tendencia a lo que se podría llamar la profesionalización del ministerio sacerdotal entendiendo por profesionalización equiparar el sacerdocio a otras actividades que también tienen sus horarios y sus vacaciones ese es un modo de tratar de responder al tema de la exigencia o sea está bien yo voy a celebrar la misa digamos una misa decente una misa bien celebrada y durante la misa puedes esperar de mí que yo haga lo mejor que puedo en ese momento pero ya después si yo estoy metido en mi habitación que se yo viendo una comedia chateando si me da por ver pornografía o lo que sea pues ya ese es mi tiempo libre ya ese soy yo por fin ahí vuelvo a ser yo fíjate que esto es tan antiguo como antiguo es el cristianismo a mí me hace gran impacto la frase que le dice el apóstol Pedro que tiene que ver con esto de la exigencia señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar ves él sentía le tallaba sentía el peso es decir esto del trotecito y que en todas partes el proceso y eso que en esa época pues no había señoras que ayudaban en las parroquias entonces dice dice Pedro bueno y que hacemos que hacemos que esto está pesado es que está pesado y a veces se come bien y otras veces no hay con qué y esa cuesta se tarde madrugue mucho atienda gente y al otro día lo mismo o sea que esto ya tiene tiempo esto ya tiene tiempo porque es que esto proviene de la naturaleza humana él está tratando de equilibrar el tema de las exigencias ¿no? si en esa época hubiera habido las vacaciones y todo esto pues Pedro hubiera reclamado ¿no? a ver es de ley señor Jesús puede ser lo que tú quieras pero es de ley tengo derecho a tantas vacaciones al año entonces a veces uno responde de esa manera a veces uno se recarga hasta reventarse por el activismo hay hermanos nuestros que llegan a enfermarse no es difícil no es fácil digo no es fácil encontrar la medida se trata uno trata uno trata y creo que muchos de nosotros hemos caído en eso de buena intención con el precio y esto es lamentable con el precio de que la oración se va a menos y se va a menos y se va a menos entonces llega el momento en el que cae para nosotros caen para nosotros aquellas palabras de San Gregorio Magno las que se leen en el oficio de lectura de su día ¿no? voy cayendo a donde primero repugnaba me repugnaba entrar ¿no? él se refiere a las conversaciones inútiles y mundanas entonces dice voy resbalando y voy cayendo voy cayendo ahí ¿no? es decir que el activismo puede empezar siendo una expresión de un celo un celo muy grande por la causa de Dios pero después ya el activismo también se le encuentra su cierto sabor ¿no? se le encuentra su cierto sabor por el contacto mismo con la gente o quizás porque me siento importante o quizás porque tengo una cuota una cuota de poder no cabe duda de que pues el cura también tiene su cuota de poder entonces eso a veces también se disfruta pero pero el tema es que va disminuyendo esto que tenemos como tema ¿no? la espiritualidad va disminuyendo la liturgia de las horas se reduce a mínimos o desaparece por largos periodos en la visita al santísimo es decir las prácticas de piedad de devoción realmente se eclipsan se eclipsan demasiado ese es otro modo de tratar de responder al tema de las exigencias ¿no? el activismo pero con ese peligro de que luego ya el que sale perdiendo finalmente es el mismo sacerdote porque obviamente a medida que a medida que nos vamos desconectando de nuestras fuentes en el amor contemplativo a Cristo en el deseo de ser de Él y sobre todo en sentirnos amados y sostenidos por Él a medida que eso se va debilitando entonces fácilmente las motivaciones van pasando a otros campos y aquí viene un tema que yo creo que lo vemos mejor en lo de las controversias a ver las controversias ¿cómo nos defendemos nosotros de las controversias? hay tres modos principales como la gente suele defenderse la gente nosotros gente sacerdotes solemos defendernos de las controversias hay algunos que toman la actitud que aquí en España bien se conoce como buenismo es decir pues yo no me voy a poner a pelear con tanta cosa pues ¿qué te digo? mira llevemos la fiesta en paz vamos a ser tolerantes la iglesia pues ha de ser una iglesia de la acogida una iglesia de la misericordia pero claro que esa misericordia termina siendo una misericordia muy cómoda muy cómoda porque finalmente me quita una de las labores más arduas del sacerdocio que es trabajar por la conversión del rebaño y también me quita otra labor que también es muy pesada que es trabajar por el crecimiento el crecimiento espiritual del rebaño fíjate que detrás de la tolerancia de esa tolerancia mal entendida y de esa misericordia mal entendida hay una gran comodidad porque por ejemplo con el caso de la eucaristía mira el que quiera comulgar que comulgue que caray ese parece que es primo del de las de los objetos redondos blancos ¿no? entonces el que quiera comulgar pues que comulgue yo no me voy a hacer problema por eso al fin y al cabo entonces empezamos a reducir el cristianismo a un buena personalismo o cosa parecida buenismo se llama eso es el ser buena persona es decir mira pero al fin y al cabo uno conoce tantas parejas heterosexuales que viven peleando peleando por lo menos esta gente homosexual pues hombre son gente nice ellos son nice son buena gente son agradables entonces esa es una manera de disminuir la controversia ¿no? esa es una manera de disminuir la controversia no entrar en el conflicto hacerle un poco el quite jugar a ser torero entonces yo dejo pasar y ya si el toro viene así de frente de frente de frente pues entonces relájate y disfrútalo porque ¿qué más vamos a hacer? entonces dejamos que las cosas simplemente sucedan ¿no? esa es una actitud y en esa actitud va mucha gente yo comentaba en otro retiro el dolor que me causó un hermano sacerdote bastante mayor que yo yo estaba empezando apenas mi camino y decía él como tuvo una convivencia que tenía con un grupo de jóvenes él decía pues a los jóvenes hay que tratarlos pues a la manera de los jóvenes hasta ahí digamos que se puede estar de acuerdo ¿no? ni más faltaba y hay que entender pues que que el joven tiene sus situaciones y tiene sus dificultades y a mí por ejemplo pues ¿qué me importa que un joven se masturbe o no se masturbe? hombre pues no va a ser el peor pecado del mundo pero si ya empiezas por ahí que aunque eso no importa pues entonces ¿dónde empiezan a importar las cosas? esa es una actitud fíjate que es una manera de quitar mucha controversia sobre todo cuando el mundo muestra claramente cuáles son sus pecados horrorosos y cuáles son sus pecados permitidos porque cada época de la historia tiene sus pecados ¿no? sus pecados hay pecados que se ponen de moda hay pecados que son socialmente aceptados hay pecados que causan repugnancia asco y rechazo en cada época pero lo impresionante es que eso va cambiando con la época ponte a pensar que en una época muy amplia pero muy amplia de la historia prácticamente todas las potencias europeas eran esclavistas y la gente sabía lo que estaba sucediendo sabía que se estaban comprando y vendiendo seres humanos y se sabía que muchos de esos seres humanos eran abusados de una manera brutal en términos de castigo físico en términos de trato verbal y en el caso sobre todo de las mujeres de un modo sexual degradante eso se sabía pero la sociedad el caso típico es el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX la sociedad no veía problema en eso es decir ese era un pecado socialmente acogido esta dimensión social del pecado de la aceptación del pecado es algo interesantísimo de analizar pero dificilísimo de combatir porque cuando toda el agua que tú has conocido desde niño es agua verde o es agua rosada o es agua azul empiezas a preguntarte si el agua tiene que ser de otro color porque eso es lo único que has conocido entonces en nuestra época parece que los pecados socialmente aceptables son todos los que tienen que ver con temas afectivos y sexuales en eso hay una tremenda pero tremenda permisividad que a duras penas se frena con el tema de los niños cosa que está cambiando ojo con eso cosa que está cambiando hay por lo menos dos partidos políticos en Europa que yo sepa uno en Italia y otro en Holanda me parece o Bélgica que ya han propuesto dentro de su plataforma la legalización del sexo con niños entendido como educación sexual interactiva educación sexual interactiva entonces pero digamos que todavía incluso en Europa ahí está ese límite ese límite casi diríamos absoluto el sexo con niños no pero quitando eso todo lo demás que tiene que ver con sexo presenta una aceptación incluido el caso del aborto les pueden mostrar los fetos despedazados y entonces dicen mire usted está impidiendo mi derecho a abortar entonces tengo que meterlo a la cárcel a usted porque usted está impidiendo mi derecho a abortar entonces en Canadá y en Francia por ejemplo yo he conocido el caso de personas que han sido encarceladas por tratar de impedir abortos uno de los casos más dolorosos sucedió apenas el año pasado 2016 un hombre ya mayor un hombre ya mayor que se situaba no a la puerta ni siquiera a 10 metros qué sé yo a 50 100 metros de un abortuario y lo único que hacía era que donde veía pasar a una mujer que quizás él podía presumir que iba hacia el abortuario le regalaba un par de de estos los llamamos ¿cómo los llamáis aquí? un piececito de estos tejidos ¿no? un zapatito tejido para que nos entendamos todos un zapatito tejido tamaño bebé claro para inspirar algo de sentimiento maternal o sea piensa que los podrías utilizar para tu bebé piensa quién vas a matar o sea eso obvia la intención del hombre eso tampoco vamos a decir mentiras lo que él hacía era regalar eso pues te vas a la cárcel eso en la modernísima modernísima Francia del siglo XXI te vas a la cárcel ¿por qué? porque estás tratando de impedir el derecho a abortar que tienen esas mujeres entonces tú no puedes regalar zapatitos tejidos eso no lo puedes hacer y en Canadá hay un caso parecido entonces cada cada etapa de la humanidad tiene sus pecados aprobados ¿no? en esta en esta época espantosamente dolorosamente abortos divorcios adulterios y todo lo que tenga que ver con el libre libérrimo libertino ejercicio de la sexualidad es visto como como algo que no en donde yo no debo entrar entonces una de las maneras de los sacerdotes no sufrir ¿cuál es? pues no me meto con esos temas a mí que me importa que se masturben a mí que me importa que sí y eso ya alivia pero ya ves el precio que tiene ¿no? ya ves el precio que tiene es decir es terrible saber que uno se matriculó en ese estilo buenista es terrible sentir que uno se matriculó en eso y luego abrir el evangelio y encontrar a Jesús que dice si la sal se vuelve sosa ¿con qué la salarán? o encontrarse una santa que me oiréis mencionar con frecuencia porque es de mi orden pero porque me ha hecho muchísimo bien Catalina de Siena que dice que dice bueno gritad gritad con mil bocas por callar el mundo se pudre por callar el mundo se pudre y uno se da cuenta que el buenismo finalmente es una mordaza es una mordaza rosada ¿sí? de una seda muy delicada pero es una mordaza y que a mí me amordasen con tela burda o con seda rosada no importa me amordazaron entonces hay muchos sacerdotes amordazados autoamordazados porque se ha cansado se ha cansado de la polémica se ha cansado de ser siempre el que está fuera de sitio el que está en discordia se ha cansado se agotó de eso bueno ese es un modo de responder a la controversia el otro modo el otro modo es encerrarse uno en un castillo en un búnker encerrarse uno en su castillo de la doctrina de siempre encerrarse uno en su castillo de la tradición segura y firme del clergyman permanente de la misa ojalá en latín encerrarse 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 y desde ahí apenas desde las ventanitas del castillo que casi son mejor las almenas desde las almenas asomarse tanto en tanto para decir puerco mundo ese y vuelvo y me encierro en mi capilla que está donde todo está en orden todo está en orden y estoy solo yo y dos o tres que son lo único que queda entonces esa también es una manera de responder a la controversia un modo psicológico de responder a la controversia es un modo de tratar de bajar el sufrimiento es un modo de sentir uno bueno pues al fin y al cabo el mundo está perdido yo creo que la iglesia en una época tomó esas posturas de un modo casi inconsciente o tal vez no había muchas alternativas recordemos los violentos los virulentos ataques del siglo XIX y es comprensible la actitud que tomó la iglesia el papa Pío Nono se da cuenta lo mínimo que hay que hacer es que la gente sepa en qué cree y en qué no cree entonces saca sus famosos sílabos ahí está el catálogo cuidado con esto bueno uno dice es algo que tal vez había que hacer pero el problema es que no se recuerda muchas otras iniciativas o sea casi parece que se hizo eso y pare como quien dice ahí ahí os envío como como esta empresa mundialmente famosa Ikea que por supuesto hace mucha presencia aquí en España también Ikea te manda muebles para armar entonces ahí tienes la cama para armar el armario para armar bueno ahí está todo entonces da la impresión de que a veces la iglesia lo que hacía era enviar a curas y laicos y a monjas enviar castillos para armar el Ikea ahí te mando ahí te mando tu castillo para que tú armes tu castillo para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer pero entonces es el católico intransigente es el católico rigorista es el es el cura como me decía a mí una vez un cura y no estaba haciendo chiste decía él mira lo que la gente llama protestantes porque los llaman protestantes porque los llaman evangélicos herejes herejes son bueno ya me pareció un poco digamos un modo muy violento de hablar así en la materialidad de las palabras tenga razón ya uno dice hombre esto esto no va bien esto no va a acabar bien herejes son y entonces yo traté de balbucir algo sobre el tema ecuménico y Cristo oró por la unidad o sea realmente eso es parte también de nuestro deber me dice el hombre pues sí yo yo también trabajo por la unidad todos los domingos yo me siento a confesar el día que llegue un hereje de esos arrepentido con gusto con gusto se le readmite en la iglesia o sea mi ecumenismo mi ecumenismo está ahí sentado en el confesionario bien seguro yo y que el otro llegue se postre se arrepienta pues claro que hay que llegar allá claro que hay que llegar allá y yo pues ciertamente eso también lo tengo que decir porque todo hay que decirlo yo a mí no me van a vender tan fácil esto de Lutero testigo del evangelio con todo el respeto a todos a mí no me lo van a vender fácil ¿no? pero 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 eso no significa que uno encerrado en sus certezas y en su castillo entonces ¿qué estás buscando en el fondo en eso? pues estás buscando tu seguridad psicológica eso es lo que tú estás buscando y digamos que nominalmente o externamente extrínsecamente no has cometido pecado ahí pero pero esto que nos recuerda con tanta insistencia el Papa Francisco y que lo recuerda pues porque hay que recordarlo ¿no? esto de la iglesia en salida ese no es un estribillo de él es porque ha conocido también demasiado iglesia centrada autorreferencial como él la llama iglesia autorreferencial que únicamente está metida en sí misma y en sus documentos y en sus ritos y ahí estoy yo segura peligroso eso peligroso eso entonces hay que tener la doctrina clara y de eso pues vamos a comentar a lo largo de nuestro retiro claro claro que la doctrina tiene que estar diáfana eso no lo ponemos en duda pero hay que tener cuidado con que las motivaciones de uno terminen siendo la seguridad psicológica y esa actitud que el Papa denuncia tanto y con tanta fuerza el rigorismo muchas veces lo que tiene es eso es más mi seguridad psicológica ¿no? es más sentirme yo digamos imbatible indestructible ese es un modo ese es otro modo pues el segundo que mencionamos con respecto a las controversias el primer modo dijimos es el del buenismo ahí voy cediendo cediendo el segundo modo es este del rigorismo que aquí me muero yo como decía una vez un padrecito de mi comunidad ¿no? pues seré el único que tenga estas ideas pero tampoco me las van a quitar entonces ahí yo en mi castillo ¿cómo se busca la oveja perdida ahí? ¿cómo se busca la oveja perdida? ¿cómo cómo se puede anunciar el evangelio a las naciones? a ver ¿qué misión se puede hacer de esa manera? ¿qué misión? lo único que podría ser un misionero de actitud rigorista es llegar a todas partes a hundir a condenar a descartar así no va a ser tiene que haber otro camino la tercera respuesta que a veces se da con respecto a las controversias es lo que se llama la respuesta por vía de relevancia esa es una tentación muy sutil que nos acecha a comunidades lo digo menciono comunidades porque lo he visto que pasan muchas religiosas y a nosotros individualmente considerados sacerdotes sí que nos pasa mucho la justificación por vía de relevancia es algo así como tratar de encontrar un punto medio que frente a la sociedad justifique que existo me explico a ver la sociedad secularizada esa sociedad donde se presentan ofensas públicas a la fe y no pasa nada y no ha pasado nada esa sociedad quiere que haya sacerdotes pues parece que no le importa que haya o que no haya bien pero esa sociedad quiere que disminuyan los pobres pues sí ah bueno pues entonces yo me dedico a trabajar en algo que no sea polémico o sea la gente me puede criticar si yo hablo de la presencia de Cristo en la Eucaristía sobre todo si uso la palabra transubstanciación eso me lo pueden criticar pero que yo les esté solucionando el problema de los pobres eso no me van a criticar entonces el sacerdote se convierte en un poderoso agente de promoción humana que por definición no es controvertido porque le está haciendo un favor a la sociedad es muy llamativo el hecho de lo que sucedió cuando Fidel Castro subió al poder cuando Fidel Castro subió al poder una de sus primeras decisiones fue expulsar a los misioneros sacerdotes extranjeros comunidades religiosas extranjeras fuera fuera nada tenéis que ver con el nuevo modelo el socialismo nuevo de Cuba en esa primera etapa Castro se presentó como mensajero de un socialismo sin alineación por eso también años después él se declaró miembro de los países no alineados estaba más alineado que cualquiera pero él decía que de los países no alineados junto con India que fue otro líder muy importante ahí como diciendo nosotros no somos ni Estados Unidos ni Rusia nosotros somos los no alineados entonces en esa época que podemos llamar la época romántica del castrismo en Cuba nosotros somos el socialismo no alineado nosotros tenemos nuestra propia identidad por consiguiente vosotros extranjeros y en particular y en particular comunidades religiosas fuera de aquí empezó a sacar misioneros digamos sin violencia no se trató de asesinatos ni cosas de esto simplemente deportados ya está pero hubo una comunidad que yo sepa quizás fueron más que él no deportó una comunidad religiosa de origen español valenciano para más señas que él no exportó que él no deportó cuál fue esa comunidad las hermanitas de los ancianos desamparados les puso dos condiciones primera tenéis que quitaros esos hábitos signo religioso no os vestís de paisano o como se llame en cada lugar pero hábito no podéis quedar o sí podéis tener vuestras capillas sí pero hábito no y vuestra labor se limita al perímetro de la casa que tenéis a ver qué son en la mente de Fidel Castro qué son esas religiosas son la solución a un problema o sea hay una gran cantidad de ancianos muchos de ellos con trastorno mental después fue que vinimos a entender más cosas del Parkinson el Alzheimer la locura senil etcétera pero ya en esa época evidentemente había muchas personas con esa clase de dolencias y limitaciones entonces qué eran estas hermanas que eran las hermanas para él eran la solución de un problema eso para mí demuestra mucho eso para mí demuestra mucho porque eso demuestra que la sociedad siempre tendrá un espacio para el que para el que me saca la basura entonces si tú me vas a sacar la basura pues yo no voy a pelear con el basuriego tú eres el que me está quitando la basura lo cual da oportunidades para la evangelización de hecho una gran parte de la obra evangelizadora de la iglesia ha empezado así mi amada doctora de Siena Santa Catalina doctora de la iglesia Santa Catalina precisamente es patrona de las enfermeras no sé si solamente en Italia o en el mundo entero entre otras cosas porque en tiempos de la terrible peste que tuvo tres ataques fuertes tres entradas fuertes en el siglo XIV Catalina fue de quienes atendió atendieron con una generosidad total entonces yo no niego atención atención no estoy negando la capacidad evangelizadora que tiene el servicio a los más necesitados pero es que depende o como decía Santa Tomás II es que depende porque lo estás haciendo porque si tú estás recogiendo a los necesitados y estás brindando junto con el pan material esa palabra esa palabra que les restituye plenamente su dignidad de seres humanos y que les hace descubrir sobre todo su dignidad de hijos de Dios bueno y santo como hacía Jesús mismo es que ¿quiénes eran los que rodeaban a Jesús? pues precisamente los más necesitados los pobres los descartados no es que eso en sí mismo sea un engaño no el problema no es ese el problema es que cuando tú lo estás haciendo por evangelizar tienes prisa en que llegue la hora de hablar de Jesús cuando tú lo estás haciendo por justificar tu existencia frente a una sociedad secularizada al final nunca hablas de Jesús entonces tengo buenos amigos sacerdotes gracias a Dios en muchas partes del mundo también aquí en esta querida España y me decía un padre que bueno lamentablemente no nos puede acompañar en este retiro me decía un padre que es español que vive aquí me decía me duele esa es la expresión de él no conozco tanto la realidad española para decir un sí o un no pero lo que me dice él que sí que es español y sí que vive aquí es me duele la deriva que está tomando Caritas así específicamente con nombre y me decía ¿por qué? porque cada vez el elemento cristiano desde el afiche póster aviso el nombre que se le quiera dar desde el afiche que se utiliza hasta las obras que se proponen el elemento de evangelización el Jesús que se supone que es el objetivo propio de nuestra labor desaparece entonces en el fondo ¿qué es lo que estamos diciendo? si esa es la verdad que yo no lo puedo certificar porque no vivo aquí pero si esa es la verdad si lo puedo decir de la iglesia irlandesa católica irlandesa porque estuve en Irlanda seis años y vi lo que hacía la iglesia allá y la tendencia allá era claramente lo que denuncia mi amigo sacerdote de aquí o sea que en el fondo es una iglesia que le está diciendo a la sociedad mirad no nos golpeéis tan duro mirad que por lo menos esto estamos haciendo es decir se trata de bajarle el volumen a la polémica por la vía de justificarme y como me justifico mira estoy solucionándote un problema social esta es una línea muy delicada repito porque uno puede hacer una obra social preciosa con una intención de evangelización pero uno puede hacer también una obra social vistosa cambio el adjetivo vistosa con un propósito de auto justificación y en esto hay una línea muy muy tenue y no te das cuenta en que momento te pasaste de una cosa a la otra entre otras razones por un motivo muy especial y es que la sociedad secularizada da euros da euros claro que los da yo estaba en Irlanda cuando el tsunami aquel espantoso en el sudeste de Asia oye que cosa pues todos hemos quedado en shock todos hemos quedado conmocionados en el fin de semana porque eso sucedió como un jueves viernes una cosa así en el fin de semana del tsunami en la isla de Irlanda que tú sabes que tiene menos de 5 millones de habitantes todavía hoy en la isla de Irlanda en un fin de semana se recogieron 3 millones de euros 3 millones de euros es decir es la colecta más impresionante que se haya hecho en esa isla cuando sucedió esa tragedia bueno eso está muy bien eso está muy bien o sea que el dinero lo hay y la gente da dinero y muchísimos muchísimos en la unión europea solo sé yo también por experiencia son gente muy generosa pero mucho y la gente da dinero pero cada vez más antes de soltar el dinero preguntan oye esto para qué es es normal que lo pregunten es para evangelizar ya es para evangelizar bueno pues que te vaya bien otra colecta esto para qué es mira vamos a trabajar por el agua potable en África pero vosotros vosotros sois iglesia católica que más vais a hacer en África además del agua potable que más vais a hacer bueno pues también reuniremos a los niños para un catecismo ah no si es confesional ya no cada vez más la gente en la secularizada Europa aplica la secularización también a las donaciones conscientes de eso si es verdad lo que me han dicho que tengo tristes razones para creer que es así conscientes de eso los líderes de Caritas van tomando la opción de que entonces si queremos donaciones pues no podemos ser tan confesionales confesionales no podemos ser porque cuanto más confesionales pues le llegamos a un eso lo llaman en marketing tiene un target ¿no? le llegamos a un target muy limitado si tú te vas a quedar solo con las donaciones de los católicos católicos convencidos que quieren difundir su fe las donaciones se te van al 3% de lo que estás recibiendo en cambio si tú dices vamos a luchar por la dignidad de los sin techo cualquier europeo decente siente que ahí hay algo muy valioso que ahí hay algo grande y están dispuestos a ayudar pero si ya le vas a meter la parte confesional ya como que no me llama tanto la atención ya no sé mucho si estoy de acuerdo entonces por eso la tercera manera de resolver la controversia ¿cuál es? la tercera manera es mira no me castigues tanto al fin y al cabo te estoy limpiando la basura te estoy solucionando un problema y además y además no quiero cambiarte nada no quiero cambiarte nada yo no te voy a pedir nada que cambies nada claro es terrible tomar esa solución y abrir Marcos capítulo 1 y encontrar que la primera primera palabra que dice Jesús en el Evangelio es convertidos claro están los milagros están los paralíticos están los pobres está la multiplicación de los panes pero lo primero lo primero es convertidos y esa es la primera palabra que sale cuando yo tomo esa solución entonces y luego está el tema de las amenazas y toda esta situación del ambiente en el que uno vive y por eso pues uno fácilmente trata de mimetizarse y cada vez cuesta más trabajo el tema de la presencia pública y nos cuesta nos cuesta trabajo mostrar lo que somos mostrar lo que creemos sobre esto quizás volvemos más adelante pero es tiempo de ir cerrando esta primera reflexión y es tiempo sobre todo de darnos cuenta de algo nuestro punto de partida fue la fragilidad no vamos a huir de la fragilidad tampoco vamos a encontrar o tampoco vamos a seguir utilizando estos remedios falsos en medicina llaman a eso placebo placebo si piensas estas cosas que he dicho del buenismo y de como uno trata de salirse de las exigencias y como uno trata de mimetizarse en el fondo todos esos son placebos uno puede huir de la fragilidad uno puede hundirse en su fragilidad uno puede tomar placebos o uno puede hacer un buen retiro espiritual y eso es lo que queremos hacer y hacer un buen retiro espiritual ¿qué es? pues ver mi fragilidad de frente saber que no quiero hundirme saber que no quiero huir y saber que no quiero tomar placebos saber que quiero ver esa es mi realidad así me ha amado Jesucristo así así me ha amado Jesucristo pero así como soy no es como Cristo quiere que yo siga por eso mi frase favorita desde hace un buen tiempo es Cristo me acoge como soy pero no me deja donde estoy que me acoge me acoge me abraza con su amor de hermano bendice todo mi ser conoce mi miseria está dispuesto a perdonarme como dice la canción de Valverde porque nadie te ama como yo eso es totalmente cierto me acoge como soy pero tampoco me quiere dejar donde estoy dice Juan capítulo 15 os he destinado para que vayáis y deis fruto fruto que permanezca marcar esa famosa diferencia en las vidas para eso somos sacerdotes para marcar diferencia en la dirección de Dios en la dirección de la eternidad en la dirección de la gracia para eso somos y eso que significa ah pues eso significa que necesitamos fuentes y terminada esta introducción pues a partir de nuestra próxima conferencia vamos a irnos asomando a esas fuentes porque ya mencioné a San Pedro no que llegó el momento en el que el hombre se sintió sintió que se ahogaba oye oye esto hasta cuando es espérate 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 espacio que esto hasta cuando es porque porque está pesado está pesado a ver qué vamos a hacer aquí o sea que es parte del el sintió su fragilidad que yo la sienta pues hombre tendrá también razón de ser entonces esto es de toda la vida esto es de toda la vida y de toda la vida ha habido quienes han afrontado esas fragilidades las han mirado a los ojos gente como quienes estos van a ser nuestros visitantes y predicadores gente como quienes como Juan Crisóstomo como Gregorio Magno como Juan de Ávila gente como como Ignacio gente como Catalina como Tomás como Agustín esa es la gente que queremos que nos visite estos días porque ellos también se arrastraron en su debilidad ellos también afrontaron su fragilidad y ellos también dieron una respuesta y movidos por la gracia de Dios de verdad que dieron un fruto que permanece gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oberen al Espíritu y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo